Este sitio no te parece conocido, Patricio No lo sé, ¿por qué? No lo sé, es como un timbre de alarma Creo saber a quién le pertenece este barco Pero no lo puedo recordar el nombre No, no es ¡Eso es! ¡Calamado! Este buco pertenece al varón rojo Quiero saber culpar al holandés volante y su propia guarida Es calamar, no quiero quejarse No, 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 no es cierto, señor No es cierto Pero y todo lo que dijiste de que tenía un barco sucio Y que era un vago y todo eso No, no, nunca, no, nunca Insultar al barco de un hombre es peor que insultar a su madre ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ahora escuche! ¡Ahora escuche! ¡Eso es! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!